Por eso, en la reunión de ayer, y con la intención de provocar la reacción que este partido necesita, propuse a la Comisión Ejecutiva de Euskadi convocar lo antes posible el Comité Nacional del PSE, que se celebrará finalmente el próximo día 3, al que le voy a proponer la celebración de un congreso para el próximo mes de septiembre. Un congreso que defina nuevas políticas y nuevas formas de hacer política, nuevas estrategias y nuevas alternativas, y también nuevas personas. Los nuevos tiempos exigen nuevas caras. Accedí a la Secretaría General de este partido en 2012, en 2002, perdón, hace 12 años ya, y conmigo buena parte de las personas que hoy componen mi núcleo más cercano. Nos pusimos al frente del partido precisamente para liderar un cambio de ciclo en el socialismo vasco, y entendemos que toca ya un nuevo cambio y dejar paso a una nueva dirección, con nuevas ganas, con nuevas propuestas, con nuevas ilusiones. Fui nombrado secretario general dos días después de que ETA asesinase a Juan Priede. Hoy, los concejales socialistas pueden pasear por sus pueblos sin escolta. Solo por eso merece la pena haber liderado este partido.